De imagínese una emoción muy grande, sí. Mariana Piedra fue la primera mujer que se convirtió en madre este 15 de agosto en el hospital Escalante Pradilla. Ella es oriunda de Osa pero vive en Buenos Aires y comentó que nunca esperó ser mamá el propio 15 de agosto. Su bebé nació a las 3.35 de la madrugada de este jueves y ella lo define como una verdadera bendición. Mucho porque ya había tenido una pérdida, entonces es el primer bebé que ha nacido, entonces hay inmensa la alegría. La verdad no, pensé que nací ayer porque ayer empecé con malestar, entonces me internaron y no, nací hoy. Ya hay como un regalo de Dios, sí, la verdad es que ya uno no se lo espera, sí, entonces hay mucha alegría dándole gracias a Dios y a la Virgen por haberlo mandado. Ella fue parte del grupo de mujeres a las que el Club de Leones de Pérez Celedón le llevó obsequios este jueves en Maternidad del Hospital General Año. La tradición la empezaron las damas de... Yo calculo que casi tenemos, como estamos cumpliendo 50 años, tenemos casi ese tiempo de estar viniendo a esta linda actividad que preparan siempre las damas del Club de Leones. Entonces, de venir, darle regalo a las madres que están, ya las que tienen bebé y como se nos regalan tantos artículos, nos alcanza para darles a todas. Lo que pasa es que las primeras, el primer bebé que nació, el 15 y algunos otros bebés, les damos una tina con bastantes artículos, pero a todas les damos para darles un poquito de felicidad en este día tan especial para ellas. Esta actividad es una tradición de años y que sigue vigente cada día con más alegría. De ahí no sé, emocionada porque realmente no lo esperaba. Hoy me internaron por Azúcar y este... Ay, demasiada emoción tengo de ver ropita así para bebé. Esta tradición seguirá mientras esté el Club de Leones funcionando, porque es uno de los proyectos que tienen las damas del Club de Leones que va a ser permanente. Mientras esté el Club de Leones, esta actividad seguirá. Ellas reciben esta sorpresa, tal vez algunas se lo esperaban o ya les habían dicho algo, pero muy agradecidas y ver ese rostro de felicidad en esas damas, en esas señoras con bebé o las que están esperando el bebé, es una satisfacción para nosotros y de todo el Club de Leones y para las damas del Club de Leones, es una satisfacción ver esa alegría. Un 15 de agosto especial se vivió en maternidad del Hospital Escalante Pradilla en San Isidro del General.